Ahí va. Bueno, entonces vamos a trabajar esto, mínimos cuadrados. Y la idea es muy sencilla, es como una aplicación de lo que es la proyección ortogonal a la solución de problemas. Entonces, la idea es muy sencilla y es la siguiente, supónganse ustedes que tienen que resolver... Un sistema que es A por X igual Y. Acá que estamos pensando que A es una matriz de N por M. Y X es un vector entonces de Rn y Y de Rm. O sea, tengo una matriz N por M, N filas por M columnas, quiere decir que va a parar a Rn, a Rm, perdón, o sea, la imagen es Rm, y sale de Rn. Entonces, lo que queremos hacer es... Tal vez no tiene solución, ¿viste? Ustedes saben que cuando el sistema no es homogéneo no tiene por qué tener solución. Entonces, tal vez puede ocurrir que Y, el vector Y, no pertenezca entonces a la imagen de la transformación. Es otra forma de decir que el sistema no tiene solución. Que A por X igual a Y no tiene solución. O también lo que llamamos un sistema incompatible. O sea, le decimos que este sistema es incompatible. Todas esas cosas quieren decir lo mismo. ¿Qué quieren decir? Que no existe ningún X en Rn, tal que A por X igual a Y. Todas esas cosas son equivalentes. Pero bueno, ahora piensen esto en los ojos de la proyección ortogonal. Lo que nosotros tenemos es un subespacio, que es la imagen, el subespacio S, es la imagen de A, de la matriz A. O sea, en otras palabras, los S son los A por X, con X en Rn. Y tenemos un vector Y que no pertenece a ese subespacio. O sea, acá tenemos un vector Y que no pertenece a S. Bueno, entonces pensando en la proyección ortogonal, como les decía, lo que sí podemos encontrar es el vector de S más cercano a Y. Que sería como una solución aproximada. Es decir, bueno, este sistema no tiene solución. Pero puedo encontrar la mejor solución posible de alguna manera. ¿Cuál es? Es el vector del subespacio S, o sea, del espacio donde hay solución, que mejor aproxima al vector Y. Es decir, si yo considero acá, este vector, la proyección ortogonal al subespacio S del vector Y, podríamos decir, podemos decir, que P sub S de Y es el vector de S más cercano ahí. Ahí. ¿Se acuerdan que eso habíamos visto? Que la proyección ortogonal de un vector minimiza la distancia del vector al subespacio. Pero fíjense, a ver, preguntas hasta acá. Bueno, fíjense qué es lo que ocurre, que P sub S de Y va a ser de la forma A por X0 para algún X0. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente el subespacio S es de las formas, son los vectores que tienen la forma A por X. Entonces, si yo proyecto el vector Y al subespacio S, esa proyección va a tener la forma A por X0 para algún X0. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiero saber yo? ¿Quién es X0? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo encontramos? X0. ¿Por qué? Porque X0 entonces va a ser la solución aproximada a mi problema. O sea, ¿qué problema es de A por X igual a Y? Yo sé que no existe ningún X tal que A por X igual a Y. Bueno, pero si en lugar de Y yo considero la proyección ortogonal de Y, lo mejor que puedo hacer, ese sí va a tener un X0 tal que A por X0 es la proyección ortogonal. ¿Entienden? Porque la proyección ortogonal sí está en el subespacio imagen. Entonces, esa va a ser mi solución aproximada. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar X0? Esa es la idea de mínimos cuadrados. Bueno, pero entonces se hace de la siguiente manera. Recuerden que siempre podemos escribir el vector Y como la proyección sobre el subespacio S más la proyección sobre el subespacio ortogonal. ¿Está bien? Bueno, pero estamos diciendo que la proyección sobre el subespacio S va a ser A por X0. Bueno, tenemos acá más la proyección sobre el subespacio ortogonal de Y. El tema es que si yo aplico la transformación A traspuesta a ambos lados, esto me queda que A traspuesta por Y es igual a A traspuesta por A por X0 más A traspuesta por la proyección sobre el subespacio ortogonal del vector Y. Simplemente apliqué A traspuesta a ambos lados de la ecuación y apliqué la linealidad. Entonces, lo último que hay que observar es que esto de acá es cero. ¿Por qué? Porque ese PERP está contenido en el núcleo de A traspuesta. ¿Por qué ese PERP está contenido en el núcleo de A traspuesta? Ustedes fíjense lo siguiente. La matriz A traspuesta si yo hago el producto interno si yo hago el producto de A por A traspuesta quiero decir, si yo hago el producto interno A traspuesta por A me da los productos internos de las columnas de la matriz A. Y la imagen de A es el subespacio generado por las columnas de la matriz. Entonces, si el producto interno es cero, quiere decir que ese es el subespacio ortogonal al subespacio generado por las columnas de A que es el subespacio S. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que A traspuesta por I es igual a A traspuesta por A por X cero. Y entonces, resolviendo esta ecuación, es que podemos encontrar X cero. O sea, este es lo que se llama el método de mínimos cuadrados, esta ecuación. método de mínimos cuadrados. Ahora, ahora con los ejercicios les va a quedar más claro qué es lo que tenemos que hacer, pero esencialmente ustedes lo que quieren es hallar el vector X cero, que es el vector que mejor soluciona ese sistema que no podían encontrarle solución en el sistema A por X igual Y, quieren encontrar el X cero que es la solución aproximada. Bueno, ¿y el X cero cómo aparece? Bueno, como solución de la ecuación A traspuesta por A por X cero, esto es una ecuación matricial, fíjense que si les agrego paréntesis acá les queda un sistema de nuevo. A traspuesta por A por X cero es A traspuesta por Y. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el original? que el vector al que quieren llegar es A traspuesta por Y, no es Y, y que la matriz que tienen que aplicar es A traspuesta por A, que es una matriz cuadrada. Vamos a... Comenzamos con el práctico y hacemos unos ejemplos, pero esa es la idea, es un problema de proyección. No sé si quieren hacer preguntas antes de comenzar. cuando estabas explicando lo de por qué buscamos P P sub S de Y es igual a A X cero. O sea, ¿por qué buscamos el X cero? Está, porque fíjate, P sub S de Y es claro, porque lo buscamos porque es el vector más cercano ahí en el subespacio S. Pero ¿qué pasa? Los vectores del subespacio S todos tienen la forma A por X, porque el subespacio S es la imagen de A. Es el subespacio generado por las columnas de A, el subespacio imagen, o sea, todos los vectores que tienen la forma A por X. Bueno, pero entonces en particular el vector P sub S de Y, o sea, la proyección ortogonal, ese vector que yo estoy buscando, tiene la forma A por X cero. lo que yo quiero saber es cuál es el X cero, esa es mi incógnita, digamos, si yo quiero hallar la proyección de Y, la proyección ortogonal de Y, yo sé que es A por X cero porque el subespacio, en ese subespacio todos tienen la forma A por alguien, bueno, quiero saber quién es el alguien que me corresponde al Y, ¿entendés? Está. ¿Está? ¿Más dudas? Bueno, voy a arrancar bien por el principio, entonces, que esto que expliqué es escribirlo, digamos, escribirlo bien, que en definitiva, fíjense que, cuál es la conclusión del ejercicio 1, vamos a mirar el ejercicio 1, la conclusión es que si ustedes tienen el sistema A por X igual Y, el vector que minimiza esa distancia, la distancia de Y a A por X, es solución de este sistema, A traspuesta por A por X es igual a A traspuesta por Y. ¿Está? Esa es la conclusión, entonces vamos a escribirlo bien formalmente, que es lo que estábamos hablando recién. Entonces fíjense, la parte 1 dice, bueno, primero que nada tenemos siempre una matriz A, que es una matriz M por N. Parte 1 dice, probar que la imagen de A perp, o sea, que si tenemos el subespacio S generado por las columnas de A, consideramos el complemento ortogonal, bueno, es igual al núcleo de A traspuesta. ¿Está? Es decir, que el subespacio de Rm generado por las columnas de A, su complemento ortogonal son los vectores de Rm que anulan multiplicar el A traspuesto. Bueno, y eso es simplemente lo que les decía. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen la matriz A traspuesta por A? ¿Están haciendo los productos internos? Vamos a escribirlo. ¿Quién es imagen de A perp? ¿Son todos los vectores del espacio? tal es que el producto interno de B con S es cero para todo S de S. ¿Quién es S? Ese es el subespacio que le vamos a llamar a la imagen de A. Entonces, en otras palabras, son todos los vectores de Rm tal que el producto interno de B con la columna iésima de A es cero para todo I desde igual uno hasta N. ¿Por qué? Porque las columnas de A generan la imagen. Recuerden que para hallar el subespacio ortogonal bastaba con hacer que el producto interno sea cero con los vectores de una base. Ahora, si la matriz esta, la matriz A que tenemos, que es de M por N, es una transformación entonces que va de Rm a Rm. Tiene M columnas, porque tengo que hacer A a los M vectores de la base, acá va un M, y tengo que hacer cuáles son los vectores que dan producto interno cero con todos los vectores de la base, o sea, con todas las columnas de A. ¿Está bien? Entonces, si lo escribimos de otra manera, estos son los B de Rm, tal que el producto interno de B, ¿cómo se escribe la columna yésima de A? Bueno, la columna yésima es A1i, A2i, hasta Ani. Entonces, esto es cero para todo i, desde igual 1 hasta n. Se dan cuenta siempre, la columna yésima está el 1i, el 2i, voy cambiando la fila, pero la columna la dejo quieta. Bueno, pero fíjense, ¿qué matriz es? Si yo pongo ahora la matriz A1, 1, A2, 1, A1, A1, o sea, pongo todos estos vectores por los que quiero tener el producto interno cero, los pongo en una matriz, empecé con i igual 1, ahora voy a empezar con i igual 2, acá tengo el A1, 2, acá voy a tener el A2, 2, acá voy a tener el AN2 y así etcétera hasta que llego al A1N después tengo acá el A2N y acá el ANN ¿Esta matriz quién es? Es atrás puesta ¿Se dan cuenta que invertí columnas por filas de la matriz A? Si la matriz A, acá estoy considerando que la matriz A es la matriz A y J ¿verdad? La matriz A entonces sería la A1, 1, A1, 2, cambiando esta que dibujé acá, filas por columnas, o sea que esta es la matriz A traspuesta, pero justamente si yo hago A traspuesta por X igual a 0 que es resolver para el núcleo de la traspuesta es hacer el producto interno de estas columnas, fíjense yo tengo acá A1, 1, A2, 1, AN, 1, y acá agarro el X1, XN ahí estoy haciendo el producto interno de la columna y de las columnas césimas de todas las columnas con los vectores y ver cuando esto va a 0. ¿Está bien? O sea que resolver para el núcleo de A traspuesta es hacer el producto interno igual a 0 para todas las columnas de A, que es exactamente la ecuación de la imagen de A PERT. se dan cuenta se dan cuenta o sea lo escribo con rojo acá conclusión el sistema de ecuaciones A traspuesta por X igual a 0 fíjense ahí que ahí son M ecuaciones donde M son la cantidad de filas de A traspuesta es la cantidad de columnas de A entonces este sistema de ecuaciones A traspuesta por X igual a 0 es el mismo es el digamos es el sistema de ecuaciones para ese PERT porque el sistema de ecuaciones para ese PERT es tengo que ser 0 con cada vector columna de A bueno es exactamente este sistema acá está el sistema de ecuaciones para ese PERT tiene que dar el producto interno 0 con todos los vectores columnas de A ese es el sistema de ecuaciones para ese PERT pero escrito de esta forma es el núcleo de A traspuesta es decir kernel de A traspuesta coincide con la imagen de A PERT que era lo que nos pedían demostrar dos dos Bueno, lo repaso porque esto es la base de todo este práctico. Tengo una matriz A, me fijo su imagen. La imagen de esa matriz es el subespacio generado por las columnas. El complemento ortogonal, por definición, son los vectores que el producto interno da cero con todos los vectores columna. Entonces tengo tantas ecuaciones igual a cero como los vectores columna. Otra forma de escribir eso es transponer la matriz y hallarle el núcleo. Porque si transpongo la matriz y hago A traspuesta por X igual a cero, también obtengo la misma cantidad de ecuaciones que son el producto interno de la columna con un vector que tengo que hallar, el producto interno de la columna de A, que ahora es la fila de A traspuesta, por X igual a cero. ¿Cuántas veces? Tantas veces como columnas de A, que ahora son las filas de A traspuesta. Entonces esa es la idea, que el kernel de A traspuesta es el complemento ortogonal de la imagen de A. Son dos formas de escribirlo. Si no hay dudas, continúo con la parte dos. Bueno, ahora dice, tenemos INRM y ese es el subespacio imagen. Probar que el vector S es la proyección ortogonal de I al subespacio S, si y solo si ese vector, ese minúscula, es A por X cero, con X cero en Rn, y solución del sistema A traspuesta por A por X cero es A traspuesta por I. Que es la ecuación que les dije que hay que utilizar en el método de mínimos cuadrados. Entonces vamos a probar eso. Entonces tenemos que el subespacio S es la imagen de la matriz A, y tengo que probar que si S es P sub S de I, entonces hay que probar dos cosas, es un sí solo sí, voy a probar primero el entonces, que S es A por X cero con A traspuesta por A por X cero igual a A traspuesta por I. Esto es lo primero que tengo que probar, y lo segundo que tengo que probar, que si S es igual a A por X cero y A traspuesta por A por X cero es A traspuesta por I, entonces el vector S es la proyección del vector I sobre el subespacio S. Esas son las dos cosas que tengo que probar, voy a probar la primera. Entonces acá lo que me están diciendo, o sea, mi hipótesis, es que el vector S es la proyección ortogonal de S del vector I. Bueno, pero ¿qué sucede? Como el subespacio S es la imagen de A, y la proyección ortogonal del vector I en el subespacio S por definición pertenece a S, que sabemos que existe X cero en S, que existe X cero, perdón, que existe X cero, tal que P sub S de I es A por X cero. Esto es por definición del subespacio S. La proyección ortogonal de cualquier vector pertenece al subespacio que uno está proyectando. O sea que en este caso, que el subespacio es la imagen de A, sabemos que existe un X cero, tal que P sub S de I es A por X cero. Entonces nos falta probar la afirmación sobre la A traspuesta. Pero entonces voy a aplicar A traspuesta a ambos lados. que tengo que A traspuesta por la proyección del subespacio S, por la proyección del vector I al subespacio S, es A traspuesta por A por X cero. Esto no es lo que quiero utilizar, disculpen, es lo siguiente. Sabemos esto. Además, sabemos que podemos escribir el vector I como la proyección del vector I al subespacio S, más la proyección del vector I al subespacio ortogonal. Porque eso siempre lo podemos hacer cuando tenemos un subespacio con cualquier vector. Entonces ahora sí, aplicando A traspuesta a ambos lados, me queda que A traspuesta por I es igual a A traspuesta por A por X cero, porque esto es P sub S de I, más A traspuesta de la proyección a S perp del vector I. Pero ¿qué pasa con este? ¿Pertenece a S perp? Porque es la proyección sobre S perp, todos los vectores van a pertenecer a S perp. ¿Pero qué probamos en la parte anterior? Que S perp es el núcleo de la A traspuesta por la parte anterior. Por lo tanto, todo esto da cero, y por lo tanto, probamos lo que queríamos, que S es igual a A por X cero, y que A traspuesta por A por X cero es igual a A traspuesta por I, que era lo que queríamos probar. ¿Dudas? ¿Están entendiendo? ¿Una consulta? ¿Cómo usamos que es la imagen de A? Acá, mirá, mirá en esta parte dice, sabemos que existe X cero tal que la proyección de I al subespacio S es A por X cero. ¿Eso por qué? Porque el subespacio S es la imagen de A, entonces cualquier vector en el subespacio S es de la forma A por alguien. Ok, sí. ¿Más dudas? Ahí es donde usamos que el subespacio S es la imagen de A. Y después, para que se nos vaya el último término en la ecuación, es porque, bueno, justo vimos que la imagen de A perp era el kernel de A traspuesta en la parte anterior. Bueno, si no hay más dudas, hago el recíproco, es decir, que si S es A por X cero, S es, recuerden la proyección sobre el subespacio S. Y A traspuesta por A por X cero es A traspuesta por I, ah no, perdón, dije algo mal. Acá la hipótesis es que el vector A por X cero verifica que está en el kernel, verifica que A traspuesta por A por X cero es A traspuesta por I, y lo que queremos probar es que ese vector A por X cero es la proyección sobre el subespacio S del vector I. Eso es lo que queremos probar. Entonces voy a copiar esto, que es lo que sabemos. Y bueno, sabemos esto y también sabemos lo siguiente, digamos, que de acá podemos deducir que A por X cero menos I está en el núcleo de A traspuesta. ¿Verdad? De la ecuación A traspuesta por A por X cero es igual a A traspuesta por I, lo que deducimos es que A por X cero menos I está en el kernel de A traspuesta. Que también por la parte anterior, que sabemos que esto es el complemento ortogonal de la imagen de A. Por lo tanto, si yo escribo I menos A por X cero más A por X cero, que obviamente esto es I, sabemos que esto está en S perp, porque A por X cero menos I está en S perp, o sea que lo he puesto también, porque S perp es un subespacio, y además A por X cero obviamente está en S. Esto está en S perp y esto está en S. Por definición de S, cualquier vector de la forma A por alguien está en S. Bueno, pero acá yo estoy escribiendo el vector I entonces como suma de un vector de S perp más un vector de S. Y como sabemos que todo el espacio es suma directa de S más S perp, se escribe de forma única, todo vector se escribe de forma única como un vector de S y un vector de S perp. Entonces lo que podemos concluir es que este es la proyección sobre S perp del vector I, y que este es la proyección sobre S del vector I. Y eso es lo que queríamos probar. Que el A por X cero, fíjense lo que queríamos probar acá, que era la proyección del vector I sobre el subespacio S. ¿Está bien? O sea que la conclusión del ejercicio 2 es que si yo considero un vector cualquiera de Rm, entonces la proyección de ese vector al subespacio imagen de A la obtengo como solución de la ecuación A traspuesta por A por X cero es igual a A traspuesta por I. ¿Está bien? Y ese es un sistema de ecuaciones que es A traspuesta por A, es una matriz cuadrada, es un sistema de N por N o M por M, ya no me acuerdo cuál es cuál. Pero la cosa es que es un sistema de la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte? ¿Sigo? Una consulta. ¿Por qué sabemos que A por X cero menos I de la parte 2 pertenece al núcleo de A traspuesta? Está, porque mirá que para la parte 2, para la parte 2, todo esto es hipótesis. Esta es la hipótesis de la parte 2. En particular que A traspuesta por A por X cero es igual a A traspuesta por I. Pero si, ahí ya tenés que A por X cero menos I está en el kernel de A traspuesta. ¿Está bien? Está bien. ¿Más dudas? Bueno, vamos a la parte 3. Esto es simplemente concluir. Dice, bueno, dado I en RM, concluir que el vector que minimiza la distancia del vector I a A por X es la solución del sistema A traspuesta por A por X es igual a A traspuesta por I. Entonces acá simplemente observar observar que el vector que minimiza la distancia de I al subespacio imagen de A es exactamente la proyección ortogonal sobre el subespacio imagen del vector I. Y ya vimos por las partes anteriores que esto es A por X cero con X cero solución de ese sistema que está ahí. A traspuesta por A por X igual a A traspuesta por I. ¿Está bien? Entonces acá tenemos bien clarito o sea, cómo es el método. Yo tengo A por X igual I y quiero minimizar o sea, quiero encontrar la solución óptima porque A por X igual a I no tiene solución. Entonces quiero encontrar la mejor solución entre comillas porque solución no tiene. ¿Cuál es la mejor solución entre comillas? Bueno, lo que puedo hacer es proyectar el vector I sobre el subespacio imagen de A. Ese vector es de la forma A por X cero. ¿Quién es X cero? Bueno, es solución del sistema A traspuesta por A por X es igual a A traspuesta por I. Y ese va a ser el vector que minimiza la distancia de I a A por X. Entonces ahora vamos a hacer los otros ejercicios del práctico para ver cómo se utiliza en la práctica. Entonces agarro el ejercicio 2. Entonces acá es súper directo para aplicar el método. Tenemos A por X igual B un sistema donde A es esa matriz y B es el 1, 1, 0. O sea, como quien dice uno tiene el 1, 0, 1, 0, 1, 1 y acá 1, 1, 0. Este es el sistema A por X igual B. Parte 1, resolverlo. Como uno resolvería este sistema es bueno, escalerizando a la última columna le resto la primera me queda 0, 1, menos 1 y acá ya vemos que el sistema es incompatible. No porque nos queda si ustedes miran la segunda y la tercera ecuación nos queda I igual 1 y I igual menos 1. Es incompatible el sistema. Lo que haría 1 igual a menos 1. Entonces no tiene solución. No tiene solución. Parte 2 que era la parte 1 parte 2 encontrar la mejor solución aplicando el método de mínimos cuadrados. Es decir hallar el X que minimice la norma de AX menos B. O sea que minimice el error. Cuando AX igual B yo no puedo hacer. Entonces cuando yo quiero hacer AX menos B lo más pequeño posible. Bueno. Ya sabemos cómo se hace eso. O sea tengo que resolver A traspuesta por A por X igual a A traspuesta por Y. Yo ya sé que ese es el vector ese SX que yo halle va a ser el vector que minimiza la norma de A por X menos B. ¿Se entiende? Así es que se aplica el método. Entonces lo que voy a hacer es A traspuesta por A. A traspuesta es 1 0 1 0 1 1 ¿Está bien? Porque la matriz A era aquella. Esta es a traspuesta por A 1 0 1 0 1 1 Hago la cuenta me queda 1 más 1 2 0 0 1 después me queda 0 0 1 y después me queda 0 2 La 2 1 1 2 me quedo. ¿Está bien? Esta es A traspuesta por A Y ahora tengo que hacer A traspuesta por Y para ver cuál es el vector que tengo que colocar El Y era el 1 1 0 Acá el Y digamos es beta El Y me refiero a lo que antes le estábamos llamando Y lo que queríamos minimizar fíjense que en el ejercicio anterior lo que queríamos minimizar era la norma de Y menos A por X acá es el B que está llamando B en este ejercicio Entonces tengo que resolver A traspuesta por A por X es igual a A traspuesta por B El B es este vector 1 1 0 esto me da 1 0 1 el 1 1 Entonces tengo que resolver 2 1 1 2 1 1 A ver quiero que me pregunten si están entendiendo hasta acá Y profe siguiendo este proceso nunca vamos a llegar a un sistema incompatible Claro porque fíjate voy a ir al ejercicio anterior Fíjate lo que lo que probaste en el ejercicio anterior que el complemento ortogonal de la imagen es el kernel de a traspuesta Y si vos te fijas acá estás resolviendo para el kernel Sí Todas las matrices tienen núcleo al sumo va a ser el 0 Claro Sí Bien Entonces calculo 2 1 1 La segunda columna la multiplico por 2 y le resto la de arriba 0 4 menos 1 3 2 menos 1 1 Entonces Entonces me queda Y igual 1 tercio y después me queda 2X más 1 tercio igual 1 o 2X igual 2 tercios o X igual 1 tercio también O sea que el vector X0 es igual 1 tercio 1 tercio es solución de esta ecuación Y ahora hago A por X0 A ver que me pregunta No Si quiero puedo hacer A por X0 A por X0 que es 1 0 1 0 1 1 por 1 tercio 1 tercio que este me da 1 tercio 1 tercio 2 tercios ¿Por qué hice este? Porque este es el vector que está en la imagen de A Si yo hubiera puesto este vector B el sistema tenía solución Si quieren A por X0 es la proyección ortogonal del vector B esta es la proyección ortogonal del vector B sobre el subespacio S Y lo otro que nos preguntan la parte 3 es para ese vector lo copio acá para ese vector A por X0 acá le están llamando X techo a X0 verificar que el error B-S es ortogonal a las columnas de A ¿Está? fíjense B-S es el que está en el kernel de A traspuesta acuérdense de eso mismo lo ven en la ecuación acá B- la solución está en el kernel de A traspuesta entonces te dicen bueno verificar que es ortogonal a las columnas de A ya sabemos que tiene que dar si no nos equivocamos en algo porque así fue que hicimos toda la construcción entonces vamos a verificar el vector S entonces en este caso fue el que calculamos recién A por X0 es el 1 tercio 1 tercio 2 tercios este es el vector S y ahora tenemos que hacer B-S el B era vamos a buscarlo allá no recuerdo cuál era B 1, 1, 0 B-S era el 1, 1, 0 entonces menos 1 tercio 1 tercio 2 tercios esto me da 2 tercios 2 tercios menos 2 tercios ¿Está? hay que verificar que es ortogonal a las columnas de A voy a ir a buscar la matriz A era esta bueno y fíjense si hacemos el producto interno de las columnas con este vector me da 2 tercios menos 2 tercios 0 con la primera columna y con la segunda columna también 2 tercios menos 2 tercios 0 efectivamente 2 tercios 2 tercios menos 2 tercios producto interno con el 1, 0, 1 es lo mismo que el producto interno del 2 tercios 2 tercios 2 tercios con el 0, 1, 1 y es 0 en ambos casos da 2 tercios menos 2 tercios ¿está bien? ¿está bien? ¿alguna duda? O sea, si haces puntos internos, no, en cero he estado todo mal. Y en algo te tenés que haber equivocado, ¿verdad? Porque justamente vos estás hallando, cuando vos hallás el vector S, estás hallando la proyección ortogonal del vector B sobre el subespacio imagen. Entonces, si eso que vos hallás no te da cero con los vectores columnas de A, quiere decir que no está en el espacio ortogonal. Que el error no está en el espacio ortogonal. Pero justamente el error está en el subespacio ortogonal, en el aper, que es el kernel de atraspuesta, que es lo que vos hallás. Está por construcción, sí o sí, cuando vos haces B menos S, está en el kernel de atraspuesta, por esto que está enrosado acá. ¿Viste? En el kernel de atraspuesta siempre está el error. El error que es el B o el vector I menos la solución que vos encontrás, menos A por X cero. Siempre está en el kernel de atraspuesta. Pero el kernel de atraspuesta es el ortogonal a las columnas de A. Entonces, si vos haces el producto interno del error con las columnas de A y no te da cero, en algo le erraste. Gracias. ¿Más dudas? Bueno, seguimos avanzando, pero entonces, fíjense, siempre lo que hay que hacer es eso, es A traspuesta por A por X es igual a A traspuesta por B. Y esa es la mejor solución según este método, ¿sá? Que es el método de la proyección ortogonal. Entonces, vamos a seguir, hacemos algún otro ejercicio. Profe, el vector, en vez de hacer B menos S, S menos B también tendría que ser... Obvio, obvio. Vos fíjate que son subespacios. Del otro lado del subespacio. Son subespacios. Como ortogonal, pero del otro lado. El subespacio, el opuesto también. O sea que sí, B menos S o S menos B, los dos tienen que estar en el kernel de atraspuesta. O, otra manera de decir el kernel de atraspuesta es el perpendicular a la imagen. Sigo. Vamos con este ejercicio. Es típico, o sea, todos los ejercicios de mínimos cuadrados. Fíjense lo que estamos diciendo. Es un método para cuando vos no tenés la solución a un sistema lineal de ecuaciones. ¿Está? Cuando vos tenés un sistema lineal que es incompatible. A por X igual Y, incompatible. Entonces siempre, cualquier ejercicio de estos, ustedes traten de llevarlos a un sistema de ecuaciones. ¿Está? Porque si no... No sabemos qué hacer. Entonces en este caso dice, En un experimento se midió, según el tiempo, una cierta magnitud Y. Y se obtuvieron los siguientes valores. Para T igual 0, igual 0. Para T igual 1, igual 1. Para T igual 3, Y igual a 2. Y para T igual 4, igual a 5. Parte 1, graficar Y contra T. Esto es una pavada, pero vamos a hacerlo. Se dicen acá pones T, y acá pones Y. Bueno. Para T igual 0, Y igual a 0. O sea que este punto. Para T igual 1, Y igual 1. Para T igual 3, Y igual 2. Y para T igual 4, Y igual a 5. Y igual a 5, y igual a 5. ¿Está? Ese sería el gráfico. Y contra T. Son los únicos datos que tenemos. Entonces, acá la idea es, por algún método observacional, observaron estas relaciones. O sea, la magnitud Y, para diferentes observaciones de T, obtuvimos estos puntos. Entonces, la parte 2 te dice, aplicando el método de mínimos cuadrados, halle la mejor recta que ajuste los datos anteriores. O sea, fíjense que esta gráfica no es una recta, ¿no? Claramente, si yo hago, por ejemplo, la recta que pasa por estos dos puntos, no me contiene a los otros dos. Lo mismo si hago la recta que pasa por estos dos, no me contiene a los otros. O sea, no es una recta esta gráfica. Pero lo que me están preguntando es, bueno, la mejor recta que ajuste los datos. Entonces, parte 2. Fíjense que estoy buscando, ¿no? Estoy buscando Y igual, alfa T más B, que es la recta más cercana al gráfico. No, o sea, ¿qué estoy diciendo? Tengo un montón de puntos que no están alineados. Bueno, quiero una recta como que todos los puntos estén lo más cerca posible de esa recta. ¿Se dan cuenta lo que estoy tratando de hacer? Pero si yo estoy buscando la recta, en definitiva, ¿cuáles son las incógnitas? Son alfa y beta. Alfa y beta es lo que yo tengo que hallar para hallar la recta. Y lo que sé es algunos valores de Y en función de T. O sea, ¿cuáles son las ecuaciones que tengo? Fíjense. Cero y igual cero es beta, ¿no? Porque es alfa por cero más beta. Recuerden que cuando T es cero Y dio cero. Para T igual a uno y igual uno. O sea, que tengo uno es igual a alfa más beta. Después tengo que dos es igual a tres alfa más beta y que cinco este era cinco acá es igual a cuatro alfa más beta. Esas son las ecuaciones que tengo. Si yo las pongo como un sistema un sistema de ecuaciones en alfa y beta tengo que cero uno es cero uno uno es uno tres uno es dos y cuatro uno es cinco ¿entienden? Así lo escribí de la forma A por X igual a Y ¿está? La matriz A es esta matriz de acá esta es la matriz A este es el vector Y y el vector X es alfa beta que es lo que yo quiero hallar. Bueno, pero yo ya sé lo que tengo que hacer según este método lo que tengo que hacer es resolver A traspuesta por A por X es igual a A traspuesta por Y ¿está? Tengo que resolver A traspuesta por A por X es igual a A traspuesta por Y ¿entienden? o sea acá lo que había que hacer digamos era armar el sistema una vez que vos armás el sistema que eran con tus incógnitas alfa y beta el método ya te dice lo que hay que hacer el sistema va a ser incompatible se ve re fácil de las ecuaciones ¿no? porque tenés beta igual cero y después tenés otras ecuaciones que son incompatibles con eso pero una vez que planteás el sistema después ya sabés por mínimos cuadrados que el sistema tenés que resolver el A traspuesta por A por X igual a traspuesta por Y y para ese X hallado que te van a dar un alfa y un beta bueno, esa recta es la que mejor se ajusta a todos los puntos ¿entendieron? me pongo a hacer cuentas ahora y lo resuelvo pero estoy preguntando a ver si entendieron el planteo bueno hago cuentas entonces vamos a hacer A traspuesta A traspuesta es simplemente como ahí tengo la matriz A la traspongo 0, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 4, 1 entonces ahora tengo que hacer A traspuesta por A 0, 1, 3, 4, 1, 1, 1, 1 esto que me da me da 0, 1, 1, 9, 10 más 26 chequenme las cuentas que tal vez me equivoco 0, 1, 1, 4, 1, 1, 1 4, 1, 1, 1 Me dio esto, 26, 8, 8, 4. A traspuesta por A es esto, perdón. Le puse a traspuesta, pero esto es a traspuesta por A. A traspuesta por A me dio 26, 8, 8, 4. Y ahora tengo que hacer a traspuesta por I. La traspuesta por I es 0, 1, 3, 4, 1, 1, 1, 1. El vector I, no me acuerdo, lo voy a ir a buscar, 0, 1, 2, 5. Esto me da 0, 1, más 6, 7, más 45. 45 más 7, 52. Y después me da 5, 6, 7, 8. Entonces tengo que resolver 26, 8, 8, 4, 52, 8. O sea, ¿qué sistema escribía ahí? A traspuesta por A por X es igual a A traspuesta por I. Arriba, puede ser, déjenme ver, 0, 1, 3, 6, 26, claro, gracias. 52, no sé de dónde, no sé qué viaje es ese. Acá va 26. 27. 27, a ver, déjame chequear. No, a ver, 0. Ah, sí, 27. Porque es 0, después me queda 1, más 6, más 20. Está bien, 27. 27, 27. La otra está bien, la matriz era 26, 8, 8, 4. ¿Esa la chequearon? Sí, está bien. Está bien. Seguimos entonces. Está, escalerizo, ¿está? Voy a simplificar acá como hago. Voy a hacer así, primero divido todo entre 2. Voy a dividir todo entre 2 primero, o sea que me queda acá, me queda 13. 4, 27 medios, acá me queda 4, 2, 4. Así que voy a hacer esta por 13, y le voy a restar esta por 4. Entonces me queda 13, 4, 27 medios, 0. 13 por 4, 13 por 4, menos 4 por 13, 0. Y después me queda 26, menos 16, o sea 10. Y después me queda 13 por 4, menos 27 por 2. ¿Alguien me queda 13 por 4, menos 27 por 2? Menos 2, puede ser, menos 2, sí, puede ser, a ver, vamos a ver. Sería lo mismo que hacer 2 por 26, menos 27, sí, perfecto, menos 2, excelente. Bien. Entonces acá que tengo que tengo que y es igual a menos 1 quinto, ¿verdad? Pues menos 2 dividido 10, menos 1 quinto, y después tengo 13x, menos 4 quintos, es igual a 27 medios. O lo que es lo mismo, 13x es igual a 27 medios, más 4 quintos. Entonces, esto lo vamos a escribir como dividido 10, me queda, bueno, no sé si es lo más inteligente para hacer esto. 27 por 5, más 8. Y x, entonces me quedó, 27 por 5, más 8, dividido 130. Si alguien me dice cuánto queda x. Esos son alfa y beta, ¿no? Sí, alfa y beta, tenés razón, esto le llamo beta. Y esto le llamo alfa. Te queda 11 sobre 10, o 1,1. 11 sobre 10. O sea que la recta que estamos buscando, conclusión, la recta buscada, tiene ecuación igual a 11 décimos de t más beta, que me dio menos 1 quinto. O sea que la recta es la recta, que me dio menos 1 quinto. Y fíjense que decía graficar la solución. Voy a ir a agarrar este dibujo que ya lo tenía y voy a graficar la recta esta que hallamos. Entonces les voy a borrar estas rectas que no tenían nada que ver. Y vamos a graficar entonces 11 décimos de t menos un quinto. ¿Por qué puntos pasa? Entonces, por ejemplo, cuando t igual a cero pasa por menos un quinto. Va a ser un puntito como acá. Más o menos, bueno, pues este dibujo no está perfecto a escala, capaz que lo dibujé muy lejos, lo voy a dibujar más cerca. No me quedo mal, esperen. Bueno, ahí un poco mejor. Y entonces esto que era un quinto menos un quinto, algo así. Algo acá. Este punto está en la recta. Y después, y igual a cero, cuando t, vamos a resolver para 11 décimos de t igual un quinto. Entonces t es 10 dividido 55. Divido por 5, me queda 2 sobre 11. 2 onceavos. Bien chiquitito acá. No sé si tan chiquitito porque son 2 onceavos. Más o menos parecido al otro. Más o menos por acá. Y la recta, más o menos entonces sería esta. Voy a intentarlo ahí. Una cosa así nos dio la recta. Ustedes nos pueden graficar mejor con la computadora. Esta no parece muy buena la aproximación, pero si se fijan, la última parte dice, bueno, ayer la mejor parábola que ajuste los datos. La idea tal vez es que aumentando el grado, se aproxime mejor la función. Entonces, fíjense, esperen que voy a ir a buscar los datos que obtuve, que están acá. Entonces, ¿cómo hacen? Díganme ustedes ahora, ¿cómo harían para hallar la mejor parábola que ajuste estos datos? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para aplicar el método de mínimos cuadrados. ¿Hallamos la matriz A? Claro. ¿Instituyendo respectivamente los valores de TI en la ecuación de la parábola? Claro. Por ejemplo, decime, ¿la primera ecuación cuál sería? O una ecuación, ¿cuál sería? La primera sería cero igual gamma. Perfecto. ¿La segunda? Uno igual alfa más beta más gamma. Alfa más beta más gamma, perfecto. La segunda, no, la tercera ecuación, perdón, la tercera ecuación. Esa es tres igual cuatro alfa más dos beta más gamma. Tres no, dos no. Ah, claro, y, claro, le estaba haciendo una raíz. Dos es igual nueve alfa más tres beta más gamma. Perfecto. ¿Y la última? Cinco igual 16 alfa más cuatro beta más gamma. Perfecto. Y entonces ahí ya tienen todo. Tienen A, que es la matriz, y tienen I, que es el vector. Y después es aplicar el método. Acá entonces, o sea, acá tenemos el sistema, gamma, entonces la matriz A sería cero, cero. Fíjense que primero que nada, alfa y beta y gamma es lo que quieren encontrar. O sea, incógnitas. Alfa, beta y gamma. Porque eso nos va a dar la parábola que mejor aproxime. Entonces, la matriz A, ¿cuál es? Es cero, cero, uno. Ahí tienen un cero. Después tenemos uno, uno, uno y un uno. Tenemos un nueve, tres, uno y un dos. Y un dieciséis, cuatro, uno y un cinco. Entonces acá tenemos la matriz A, que es esta. Y el vector I, cero, uno, dos, cinco. Y después, chao, es un método, es hacer A traspuesta por A por X, igual A traspuesta por Y, es resolver esto. ¿Entienden? O sea, digamos, siempre la cosa está, porque lo que hay que hacer es A traspuesta por A por X, igual A traspuesta por Y. Entonces, siempre la cosa está es en encontrar A, y encontrar el vector Y. Y eso es lo que está en la letra de los ejercicios. No voy a hacer estas cuentas, se las dejo como ejercicio, no sé si tienen alguna duda. Entonces quiero que vean, les voy a mostrar todo el práctico, porque ya la clase que viene me cambio de tema. Les quiero mostrar que siempre, o sea, siempre es la misma idea, en el ejercicio cuatro, por ejemplo. Ahí también tienen datos, datos I, en función de dos parámetros, alfa y beta. Y siempre les dan los datos para armarse el sistema. O sea, ustedes tienen Y para ciertos valores de T, eso les da varias ecuaciones en alfa y beta. Y quieren encontrar el mejor alfa y beta para cierto objetivo que les están preguntando. Pero siempre es la misma idea, el ejercicio siguiente también, tiene una tabla con valores I en función de T, y hay que hallar dos parámetros A y B. Y el último ejercicio también, pareja X e Y, y una ecuación que quieren optimizar de alguna manera. Entonces, siempre es lo mismo, o sea, el sistema que hay que resolver está dado por el ejercicio uno, es este. Y está, es lo que hay que entender, porque si uno soluciona A traspuesta por A por X es igual a A traspuesta por Y, está obteniendo la mejor solución posible para un sistema incompatible. La mejor solución en el sentido de la proyección ortogonal. Pueden haber otras formas de optimizar, pero no en este sentido. ¿Dudas? ¿Profe? Sí. ¿En general esto lo usamos para optimizar tipo funciones solamente? ¿No hay, no hacemos otros ejercicios diferentes a esto? No, es que, digamos, este es un método para justamente aproximar la solución a un sistema incompatible y por proyección ortogonal. Después hay otra manera de aproximar funciones, obviamente, pero son cosas diferentes. Yo qué sé, no sé, por ejemplo, en cálculo uno se aproximaban, acuérdense que aproximaban funciones cualquiera por polinomios, por ejemplo, decían, está, tengo una función que no es el polinomio. Bueno, ¿cuál es el polinomio que mejor la aproxima? O sea, es como en la misma dirección, pero otra idea. Este es un sistema de ecuaciones que no tiene solución, querés encontrar, bueno, la mejor solución en algún sentido. O sea, es muy clásico, ¿no? En matemática y más que nada en ingeniería, que si vos tenés un problema que no tiene la solución justa, matemática perfecta, digamos, decís, bueno, tal, voy a obtener una solución aproximada. Obviamente todos estos vectores A por X que encontramos en este práctico no son solución del sistema buscado porque no, no tenía solución. Bueno, pues es una solución que es mejor o óptima en algún sentido. Obviamente, si uno cambia el sentido, va a obtener otra solución. Corto por acá el video, a ver, no sé si... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!